Hola Aperity Lovers, hoy te traigo otra idea estupenda de un pincho sencillo para hacer en casa. Son estos pepinillos en vinagre rellenos de boquerones y anchoas que están de lujo. Te doy las gracias por ver este vídeo y si te gustan mis recetas no olvides suscribirte al canal activando la campanita para no perderte nada. Y tampoco te olvides de compartirlas con esas personas que sabes que les va a encantar. Los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes. Pepinillos en vinagre. Boquerones en vinagre, dos por cada pepinillo. Anchoas en aceite, también dos por cada pepinillo. Pimientos de piquillo. Un poco de aceite de oliva virgen extra y brochetas de madera. Comenzamos escurriendo bien los pimientos de piquillo. Los vamos a cortar en tiras anchas y lo haremos de una forma similar al tamaño de los pepinillos. Quitamos los restos de piel quemada y también de semillas que puedan tener. Vas a ver que de un pimiento tenemos varias tiras, por eso de uno tendrás como para unas cuatro brochetas aproximadamente. Pues ahora es el momento de formar este pincho tan fácil como vas a ver. Para ello tomamos el pepinillo en vinagre e introducimos el palo de la brocheta para marcar el agujero. Después lo cortamos por la mitad longitudinalmente como puedes ver. Pinchamos otra vez el palo de la brocheta e introducimos una mitad de pepinillo. A continuación sobre este ponemos dos boquerones en vinagre y los acomodamos bien a lo largo. Seguidamente introducimos en la brocheta la tira de pimiento que acabamos de cortar. Llegó ahora el momento de añadir las dos anchoas en aceite. Y ya por último cerramos el relleno con la otra mitad del pepinillo cortado. Acomodamos bien sobre la superficie plana para que se vean todos los ingredientes y los colocamos en el platillo o la bandeja donde los vayamos a servir. Ya por último nos queda solo decorar este pepinillo relleno. Y lo vamos a rematar para su presentación regando por encima con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y así quedarían listos ya para servir y disfrutar. Pues esta ha sido la receta tan sencilla de hoy a Peritilovers. Como verás es muy fácil de preparar en casa estos estupendos pepinillos en vinagre rellenos de boquerón y anchoa que están de lujo. Próximamente publicaré otra idea más de relleno fácil. Así es que visita el canal de vez en cuando. Espero que te haya gustado la propuesta y si ha sido así comparte este vídeo con tus amigos. Y a ser muy felices a Peritilovers.